Hay lugares mágicos en el mundo y hay proyectos que no necesitan ser vendidos porque ellos mismos se venden. Es por eso que yo quiero que tú te quedes hasta el final, porque hoy te estaré mostrando un proyecto totalmente amueblado, con marina, con Piscina Infinity, con Rooftop, tiene un sinnúmero de amenidades que en tan pocos segundos no te lo puedo decir, pero quédate hasta el final, recuerda suscribirte, darle like y compartir. Si en realidad tú andas buscando un apartamento para inversión o quieres retirarte en una de las mejores comunidades en Punta Cana llamada Capcana, yo te invito a que disfrutes este video, que lo hago por usted y para usted. Así que vamos arriba. Una de las cosas más importantes a la hora de uno invertir en Capcana es que Capcana hace un filtro de todos los proyectos que se van a desarrollar en él. Esto te permite que tú puedas tener una garantía de que este proyecto del cual te voy a mostrar hoy y todos los demás que tenemos, tenemos más de tres proyectos en esta comunidad, tú puedas estar tranquilo porque sabe que fue filtrado por una comunidad que no quiere que haya errores y que sobre todo haya garantía para cada uno de los inversionistas. Es por eso que antes de hablarte del proyecto, quiero hablarte de quiénes son las personas que están detrás de este proyecto. Una de las constructoras principales con 20 años de experiencia y una de las cosas que han venido a innovar, dos puntos interesantes en cada uno de sus proyectos es que siempre construyen todos los proyectos amueblados, tienen finas terminaciones pero sobre todo escogen las mejores ubicaciones. Es por eso que dado el crecimiento impresionante que está teniendo la comunidad de Capcana y cómo mucha gente está viniendo a invertir allí, grandes inversionistas como uno de los parques acuáticos que van a hacer Skate Park, que es un parque de diversión natural. Por eso te voy a dejar aquí o aquí una referencia sobre estos parques que nosotros lo hemos hecho en este canal para que pueda disfrutarlo. Así que, señores, vamos a ir al solar. Yo quiero que usted disfrute un poquito de las tomas de los más de cinco restaurantes exclusivos que tenemos aquí. Y justamente al lado del proyecto estamos a tan solo seis minutos de la playa Api Beach y estamos a unos ocho minutos de la playa Juanillo. Así que disfrute de esto en este proyecto de tan solo 186 apartamentos con vista al mar y sobre todo con vista a la marina. Vamos arriba. Ok, señores, nos encontramos en el solar del proyecto Harbor Bay. Es importante saber que cuando usted accede a Capcana, en vez de doblar a mano derecha para ir a Marina Sur, a Juanillo, usted continúa derecho y aquí en la Marina Norte, antes de llegar al proyecto Fishing Lodge, es donde tú tienes Harbor Bay. Harbor Bay lo que quieren hacer es replicar la Marina Norte aquí en el proyecto de tal manera que aquellos que vivan e inviertan en este proyecto tengan una Marina Norte. Es importante saber que este proyecto contará con tan solo 186 apartamentos, los cuales van a tener jacuzzi número uno, número dos, van a ser apartamentos sumamente amplios. Por eso, puedes utilizarlo perfectamente para invertir o perfectamente puedes utilizarlo para retirarte. Si eres de aquella persona que quiere vivir una parte en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, y luego venir a esta isla aquí en el Caribe, llamada Punta Cana, en la comunidad de Capcana, es importante que sepas que este proyecto es para ti. Este proyecto estaremos entregándolo 2,025 finales. Tenemos tiempo suficiente para completar el inicial, usted con tan solo 5,000 dólares puede reservarlo. Y lo bueno de todo esto es que usted compra y no tiene que amueblarlo porque viene totalmente amueblado. Vamos a tener jacuzzi, vamos a tener piscina, vamos a tener rooftop, vamos a tener bar, vamos a tener restaurante. Señores, justamente al lado donde estábamos, donde usted vio al principio del proyecto, tenemos casino, tenemos más de 10 restaurantes, tenemos barbería para que usted pueda ir a la peluquería y demás. Señores, tenemos campo de golf, caletón, punta espada, tenemos skatepark. Señores, definitivamente una comunidad como esta en muy pocos lugares se ve en cualquier parte del mundo. Tenemos, señores, la estructura para que usted pueda invertir aquí. Así que sin más nada que agregar, quiero mostrarle algunas tomas, quiero mostrarle algunas imágenes. Tenemos tiempo suficiente, usted con tan solo el 20% puede separar y firmar contrato. Esto lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, no tiene que venir. Ahora bien, si quiere venir y quiere invertir en este proyecto, la constructora Noval Property tiene una oferta. Si usted viene, ve el proyecto y le gusta, nosotros le hacemos el paquete Fly and Bike. Le devolvemos lo que usted haya gastado en el vuelo y lo que usted haya gastado en la estadía. Así que, ¿qué pretexto usted tiene ahora para venir a conocer Harbor Bay de la constructora Noval Property? Así que, señores, disfrute de esta toma y recuerde que estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones.